El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para 2024 en México la llegada de cinco periodos de calor intenso que impactarán en el país, con especial énfasis en el norte y las zonas costeras del Golfo y el Pacífico. Durante mayo, tres olas de calor ya afectaron a distintas áreas, con la última finalizada el 13 de mayo y otra prevista para comenzar el 20 de este mismo mes. A pesar de estos eventos, aún se espera la llegada de dos periodos más de altas temperaturas para junio, marcando el cierre de la temporada primavera-verano. No obstante, el inicio de la temporada de lluvias y huracanes no quiere decir que habrá un alivio del calor, ya que la sensación de humedad continuará influyendo en las condiciones climáticas. Además, existe la posibilidad de la llegada de la canícula, que se caracteriza por temperaturas elevadas, ausencia de precipitaciones y cielos despejados. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, aún si se logra reducir los impactos ambientales que generan las olas de calor, éste seguirán siendo una preocupación global hasta al menos el 2060. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.